¡Hola, hola, hola! ¡Hola, Pipi! ¡Hola! ¿Cómo están queridos? Soy Pipirulis. Hoy tengo un versus de los que a ustedes más le gusta, de animalitos marinos. Tenemos dominadores del caribe versus dominadores del mediterráneo, dos colecciones fantásticas y me va a ayudar con la descripción de lo que vayamos sacando en los sobrecitos la Pipi Miriam. ¡Hola! ¡Hola, Pipis! ¿Qué tal? ¿Qué del tiempo? Muy bien, muy bien, muy contentos. Mucho tiempo, no venís muy seguido por el canal, le vas a tener que venir más seguido, ¿vale? Por fin me invitaron. Sí, sí, la voy a invitar, pero le voy a poner entrada a próximas. Así que Pipirulis, ya saben, estamos con la Pipi Miriam y tenemos dominadores del caribe contra dominadores del mediterráneo, dos fantásticas colecciones de la marca Esbabang. Comenzamos con la apertura versus las dos cajitas en posición y empezamos con el primero de ellos. Vamos a empezar por dominadores del caribe, a ver qué es lo que nos toca en dominadores del caribe. Aquí tenemos el sobrecito, lo vamos a abrir para ver bien cuál es su contenido. Ahí está, a ver qué es lo que nos sale. Ve, aquí está. Yo le doy el librito a la Pipi Flor y mientras se los voy... Pipi Flor, dije. Pipi Miriam. Bueno, no, 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 muy contenta porque es Miriam, así que... Ahí está. Bueno, eso es un pez, un pez... Y este pez es típico de los arrecifes de coral de los mares tropicales. Los mares tropicales, los mares calentitos. Se esconde entre las... Ya me empecé. Tras las anémonas... Ya empezamos con la confusión de las anémonas y amónimas. Vamos, venga. Bueno, se esconde entre las anémonas que comparte con otros peces de su especie. Además del placton, come los residuos de los peces. Exactamente. ¿Es un come caca? Es un come caquita, sí. Sí, claro. Y bueno, pero hay que limpiar los mares, ¿no? No plástico. Prefiero que coma caca antes que plástico. ¡Qué cochino! Bueno, es un cochino. Y tiene orbes este, este tiene orbes, eh. Dice que todos los pez payasos son machos, eh, al nacer. Ah, ¿sí? ¿Al nacer son todos machos? Sí, son todos machos. Pues vale, acá tenemos un pez payaso macho de color naranja con amarillo que se esconde entre las anémonas que son unas plantitas esas que ustedes habrán visto que están así. Está por acá. Ni, 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 ni. No, no pone anémonas. No, no pone. No pone pez payaso, pero no pone anémonas. La anémona se va a poner triste. Entonces lo ponemos ahí y vamos con uno de dominadores del Mediterráneo. A ver qué nos toca de los dominadores del Mediterráneo. Vamos a abrirlo. Muy bien. Y nos toca... ¡Uh! Toma el librito. Toma el librito. Toma el librito. ¡Ah! 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 Explota la cabeza. ¡Pfff! ¿Qué tiene? Orbes. Todos de orbes. ¡Top Hunter! ¡Top Hunter! Y es un tiburón verde. No, es blanco aunque es gris ese, eh. Sí. El tiburón blanco es gris, pero le dicen blanco. ¿Por qué le dirán blanco? Porque tiene la panza blanca. Porque tiene dientes blancos. Porque tiene los ojos blancos. ¿Por qué se le dirá blanco si es gris? Pues no sé. A ver qué nos podés contar. El tiburón blanco es el pez depredador vivo más grande y se reconoce por su color blanco en su vientre y sus costados. ¿Viste? Blanco, vientre y costado, que no lo veo. Hasta hace algunas décadas. Acostado, se lo hacía acostado. Hasta hace algunas décadas era común encontrarlo en el Mediterráneo. ¡Oh, por Dios! ¿En el Mediterráneo? ¿Acá en España? ¡Qué miedo, sí! ¿En serio? Pero hoy en día su presencia se reduce bastantemente. Su presencia se reduce... Bastantemente, no bastante. Bastantemente. ¡Ay, qué arroz! Bastante. Chicos, en serio, vayan al colegio. Ella, de hecho, es profesora. Pero vayan al colegio y estudien. Para no decir bastantemente cuando tienen que decir bastante. Su... ¿Cómo? ¿Su qué? Eh... ¿Su se reduce qué? Que no hay en el Mediterráneo. Bueno, vale. Lo dejamos ahí. Así que no nos asustemos. Ahí está. Su población ha sido reducida bastante. Y, de hecho, en el Mediterráneo ya no se lo encuentra. Pobrecito. Este... Perdón. Es un nadador inalcanzable. Capaz de sprintar a 30 kilómetros por hora. ¿30 kilómetros por hora? Llegamos que viene... Así, ¿no? Más o menos esos 30 kilómetros por hora. Porque 10 sería así. Y viene este a 30 ahí. Y... ¡No! ¡Violencia! Violencia no. Es la naturaleza. Es así. Tiene que comer el tiburón. Bueno. Vamos con otro de dominadores del Caribe. A ver qué nos toca de dominadores del Caribe. Muy bien. Abrimos ahí. Y nos toca... ¡Chan, chan, chan! ¡Un asteroide! No. Una estrella. Ah, una estrella. De mar. Mirá vos, Che. Una estrella de mar de color roja. Muy potente. ¿No es cierto? ¿Y qué nos podés contar de las estrellas de mar? Además de que tienen orbes. Escucha el gruito. Las estrellas de mar se pueden encontrar ancladas en las rocas en el fondo de las barreras ante arrecife. Coral. De arrecife de coral. Sí. De arrecife de coral. A ver si aprendemos a hablar. En serio. Que los pipis nos ven y después los pipis aprenden cosas y le estamos enseñando mal. Dale. Esforzante. Bueno. Prefiere los mares cálidos donde puede encontrar alimento con facilidad. Suele alimentarse de mariscos y pequeños moluscos. Correcto. Su alimentación principal suele ser mariscos y pequeños moluscos. Esta de color rojo es alucinante. ¿Algún otro dato nos podés dar? No. Dice que pasa la mayor parte de su vida buscando comida. Sí. Sí. Lo que pasa es que su movimiento es muy lento. Es muy, muy lento. Y un dato. No todas las estrellas marinas tienen 5 patas. Hay algunas que pueden llegar a tener más de 100. ¿Ustedes sabían eso? Pues si lo sabían, ya lo saben otra vez. Vale. Miren que linda. Hola. ¿Cómo estás? Pipiruli. Yo soy una estrellita además de color rojo como mariscos y pequeños moluscos. Vale. Y me anclo, como dijo la pipi... En las rocas. En las rocas. Y soy muy lentita para nadar y me la paso comiendo todo el día. ¿Sí? Porque sí. Porque me gusta comer. Mira la panza que tengo. Ahí está. La ponemos ahí. Muy guapo. A mí me gustan los colores que tiene y demás. Vamos con otra, en este caso, de dominadores del Mediterráneo. Sobrecito de dominadores del Mediterráneo. A ver qué nos encontramos con dominadores del Mediterráneo. Papelito. Y... Chan, chan, chan. ¡Uh! Otro bestia. Otra. Tintorera. Tintorera. ¿Qué es una tintorera? Pues muy fácil. Es un animalito que en el mar se dedica a hacer la limpieza de los pellejos de los demás pescaditos. Tendría llamarse basurera más que tintorero. No, basurero es este que comen acá. Y este es tintorera porque limpia. 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 Así va pasando. Por ejemplo, agarra el tiburón blanco y le hace... ¿No? ¿Es un tintorero? Dios mío. Por Dios. Bueno, los tintoreros seres humanos hacen eso. Limpian... No limpian la ropa con la lengua. No con la lengua. Ah, no es con la lengua. Pobres. Acá está. Es también conocido como tiburón azul. Sí. Este azulito. Mide hasta cuatro metros. ¡Uh! Cuatro metros. Mucho más. Y en ocasiones puede ser peligroso para el ser humano. Mmm. ¡Ah! Sí. Puede ser peligroso para el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano se mete en el agua. Y el agua es de ella. No es de nosotros. Entonces, imagínate. Vos entras en el agua. Te metes en la cocina de ella. ¿Y ella qué hace? Te saca con una escoba. ¿A que sí? Es un peligro. No, pero ella te saca con esos dientes. Dice que normalmente se alimenta de peces y calamares, aunque es capaz de atrapar presas más grandes. Correcto. Correcto. Exactamente. Y le gusta seguir a los barcos pesqueros. A los vascos. A los vascos. Que hay muchos vascos. Sí. Vascos. Los del norte de España son vascos. Le gusta perseguirlos. Ella sale, agarra la carretera y va persiguiendo a vascos. ¡Eh! ¡Que te parecía! Sí, sí, sí. La pipi se está haciendo pis de la risa. Pero, ¿en serio? Esforzate por hablar bien, hija. Bueno. Porque comen los pececitos que se escapan de las redes. Exactamente. No de los vascos. De los barcos. No de los vascos. De los vascos no. Vamos con otro de dominatores de los caribe. Ahí está. Abrimos dominatores del caribe. Y... ¡Wow! Esto sí que me gusta un montón, ¿eh? Esto me gusta muchísimo. Este es uno de mis favoritos de todas las colecciones que suelen salir de peces. Es que sí me encanta. Aparte este creo que es especial. Este sí. Cambia de color con el sol. Este cambia de color. Miren. Perdón, ¿eh? Miren. Uh, hace la ola. Miren esto, ¿eh? Un pulpo que hace la ola. Mira, mira. Hace la ola. Es espectacular. Este es un pulpo. Es un molusco que viene escondido en las rocas en el fondo del mar. Así. Escondido. Es muy bueno para camuflarse. Sí. Se camufla. Gracias a su habilidad para cambiar de color rápidamente. Muy bien. Vale. Utiliza esta técnica para escapar de los depredadores. Correcto. Se camufla para escaparse. Y así también para cazar otros pececitos y moluscos. Exactamente. Lo que hace es camuflarse, que es meterse entre las rocas y cambia de color. Entonces se mimetiza, se camufla entre las rocas. Parece una roca más. Y cuando pasa un pececito, pues... Se lo zampa. O cuando viene un depredador, no lo ve. Dice, ¿dónde está el pulpo ese? Pero quiero manducar. Y no se lo puede comer. Así que es súper inteligente. Sería un buen espía. Es un espía. Es un espía de los mares. Sí. El pulpo de espía. Es súper, súper inteligente. Ahí lo tenemos. Se estira un montón. Me encanta el pulpo. Me encanta. Lo ponemos ahí. Está difícil este Versus, eh. Porque están tocando muy guapos, eh. Sí, pero ya salió... Claro, pero es eso que tocaron tres. A ver, de este lado, capaz que ahora toca uno de que puede gustar mucho más. Acá tenemos un dominador del Mediterráneo. A ver qué sale en el dominador del Mediterráneo. Correcto. ¡Oh! Qué difícil me lo pone. Mirá lo que acaba de tocar en un dominador del Mediterráneo. Este es un burrito de mar. Es un caballito de mar. ¿Ah, sí? Caballito de mar. ¿Y por qué le dicen caballito de mar? No sé. Dice que, aunque parece muy simpático, es un pez. Es un pez. Sí, ese es un pez. Eh, aunque representa una larga cola prensil con la que se agarran las algas del fondo del mar. Sí, se agarra, porque si no las corrientes se lo llevan. ¿Sabían eso? ¿Y qué más? Cuando no está entre las algas, nada lentamente en posición vertical. Es decir, de manera muy diferente a los demás peces. Los otros van a decir. Las crías son idénticas a los adultos. Sí. Aunque en menor tamaño. El menor chiquitito. No. Ni. 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 Un pez globo. Pez globo, exactamente. ¿Por qué? Porque se parece a una flauta. ¿A qué sí? Bueno, una flauta muy redonda. No será porque se parece a un globo, ¿no? No, se podría llamar también pez pelota. Pez pelota. Es un pez pelota. O balón. O pez redondito. Bueno, el pez ya se está hartando de todo lo que le estamos diciendo. Bueno, dice que se pone así gordito porque traga enormes cantidades de agua. Y lo hace para ahuyentar a los demás depredadores. ¿Y cómo suelta el aire? Se tira peor. Así. Dice que además tiene un veneno altamente tóxico. Exactamente. Oh, por Dios. Exactamente. Dice que es uno de los peces más venenosos. Es uno de los peces más venenosos que... No, porque yo traje guantes. Mirá cómo dice en realidad. No me gusta el león. No me gusta más el león. Ay, este me está pinchando. Ay, ay, me está pinchando ese. Este no pincha. Este ya está adiestrado. ¿A qué decir? Salte. Muy bien. Salte. Muy bien. Salte. Ahí está. ¿Ve? Está adiestrado este. Bueno. Pez globo. Y brilla en la oscuridad. Y brilla en la oscuridad. Dedominadores del Caribe. El cuarto que vamos a abrir de esta colección que la verdad está fantástica. Miren qué colorida, qué buena, qué guepa, que todo esto que trae globitos adentro. Hace ruiditos, se estira mucho y es súper simpática. Brilla en la oscuridad y cambian de color. Así que tenemos cuatro fantásticos de ese lado. Quédate quieto, che. Y ahora vamos con el último de este lado, de dominadores del Mediterráneo. No llego. No puedo ver. Está muy lejos la caja. Ahí está. Acá está. Está en el Mediterráneo. Está en el Mediterráneo, claro. Bueno. Este es el último sobre que vamos a abrir y ahora vamos a hacer la comparativa. Muy bien. Aquí está. Ahora vamos a ver qué es este animalito que parece un torpedo. ¿A que sí? Torpedo. Es una tremielga. ¿Tre qué? Tremielga. ¿Tremielga o tremelga? Tremielga. A ver, vamos a ver. Esta vez no me equivoqué. Es que sí, tremielga. Correcto. Es una tremielga. Mielga, pero tengan cuidado, chicos, porque en chino sería mielga, sería mierda. No digan así. Esto es una tremielga. No en chino, en español. Tremielga. No, tremielga. No. Tremielga. Vale. Es un animal cazador. Cazador. Gracias a su peculiar color, logra mimetizarse de forma eficaz contra el fondo arenoso o fanguoso. Oh. Resultándoles invisible a sus presas. Así me parece que tenga muchos ojos. Qué miedo. Sí, 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 viste acá arriba. De entrada, para dejar de hablar, bla, 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 bla. Bla, 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 bla. De hecho, esta puede ser una temible, peligrosa, puede ser muy peligrosa para el ser humano. ¿En serio? ¿Por qué? Sí, cuidado. No sé, parece que puede atacar. No, pero a mí no me ataca porque yo soy su amigo. ¿A qué sí? Claro, me conoce de hace muchos unboxing. ¿A qué sí? Ah, porque tiene una descarga eléctrica. Ah, ¿este de electrocuta? Sí, cuidado. A ver, toca a vos. A ver si yo tengo los guantes, aparte. No sé que no te hace nada, no te hace nada, no te hace nada, mirá, ¿no ves? No te hace nada, no tengas susto, que no te hizo nada. Cariciala, cariciala sin miedo. ¡Ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Aquí está. Bueno, aunque lo puedo poner en casa para ahorrar luz, ¿no? Sí, para la electricidad. Entonces, tenemos cuatro bichitos de una colección, cuatro bichitos de la otra colección. Ahora los ponemos bien y ustedes deciden qué colección ha ganado. ¡Vamos, Pipirulis! Muy bien, Pipirulis, aquí tenemos las dos colecciones del Versus de hoy, Dominadores del Caribe versus Dominadores del Mediterráneo. En el caso de la Pipi y Miri, ¿cuál es tu colección favorita? ¿Estos cuatro o estos cuatro? Sin lugar a duda, Caribe. ¡Caribe! Muy divertidos, amigables, me encantan. Me encantan. Entonces, ¿te gustan porque son muy divertidos, amigables y coloridos? Sí. Muy bien. Esta es la colección que eligió la Pipi y Miriam. Y yo, para hacerle la contra, obviamente, voy a ir con Dominadores del Mediterráneo. ¿Por qué? Porque son más agresivos, menos coloridos y se comen a los otros. Este es el electrocuta, este es el xalamorfa, este ataca a la gente que pasa por ahí, limpia la tintorera y todo el mal. El caballito es el único más tranquilo. No, si querés te lo cambio por el pulpo, ¿eh? Que tampoco es muy amigable. Bueno, venga. Porque tiene muchos brazos y te abraza. Hacemos así. Este para mí, ese para vos. ¿Listo? Ya está. Ya está. Entonces, esa es nuestra decisión. Dominadores del Caribe, Dominadores del Mediterráneo. ¿Ustedes cuál eligen? ¿Estos o estos? ¿O una mezcla de ellos? Lo ponen en sus comentarios, Pipi Rulis. Así que me despido de la Pipi Miriam. Chau, chau. Portate bien y sea buena como los Pipis. Y nos vemos en próximos ambos sin Pipi Rulescos. Recuerden ser muy, muy, muy felices. Bye, bye. Bye.